Le damos la bienvenida a nuestros invitados de este día porque realmente Marbella es una ciudad de deporte y nos encanta porque conocemos gente de todas las edades y todas hacen deporte, unas de un tipo, otras de otro y lo que sí hay muchos son campos de gol y muy interesante y claro que sí, que hay algunos que son también tipo academia donde nos enseñan y nos preparan también por si queremos también ser profesionales o solamente pasarlo bien y el deporte pues así me ha parecido, es uno de los deportes más sano saludable y también un deporte que es un poco estratega y muy preciso un deporte de precisión, para ello hemos invitado a los profesionales y que dirigen y llevan muy bien llevado pues en Joy que es esta academia también de gol que se encuentra en Marbella, justo muy cerquita de Aloha lo presentamos aunque ellos ya son conocidos porque sobre todo julian que se mueve por todos los niveles y bueno y a Diego Morito que es el director ¿no? y a Julio el gerente, bienvenido a los dos a este espacio en el cual vamos a informar un poquito pues de todo lo que conlleva ¿no? ser como director ¿no? vamos a empezar si te parece contigo para que me cuente un poquito lo que es el director ¿no? de una academia de este nivel ¿no? que lleva ya cinco años pero con estos es un año ¿no? porque antes estabais también y tenéis, seguís teniendo en Atalaya me comentabas si nosotros tenemos dos academias, una en Atalaya, Campos de Golfo Atalaya y otro lo que es lo que ha sido toda la vida la Escuela de Entrenos en Marbella que está en la colonia El Ángel que ahora se llama en Joyos tenemos dos, la de El Ángel, Joy, lo que hemos hecho diríamos es innovar un poco la enseñanza diríamos el proceso de la enseñanza, que todo el mundo que le guste el golf pueda jugarlo pues a un precio muy asequible ¿no? y para los chicos exactamente igual, cuando llegamos hace exactamente un año como bien dices no teníamos niños y empezamos a crear la cantera y ya tenemos más de 100 niños más de 100 niños que barbaridad, o sea que los niños desde pequeñitos no vean, más que lo harán con una facilidad no porque se mueven de goma ¿no? como se mueven como tan chico y lo ven con los palos claro, todo adecuado a su edad porque de eso vamos a hablar también ¿no? del equipamiento que se necesita para jugar al gol que es una cosa que también nos lo preguntamos muchas veces ¿no? y que se necesita y es muy costoso ese deporte ¿no? son como preguntas muy claves ¿no? también para el que va a empezar Sí, bueno nosotros, a ver, nuestra academia, la gran diferencia de nuestra academia a las demás que también son bastante buenas, Marbella hay academias muy buenas es que tú por 40 euros al mes puedes jugar al golf 8 horas al día con un profesor 8 horas al día con un profesor, es decir tirado, vamos a hacer la clase a nada, vamos a 4 euros nada, nada nada, muy barato y al mismo tiempo tenemos una tienda de golf que todo es artículo de segunda mano es decir, tenemos palos, tenemos bolas, tenemos todo material de golf de segunda mano a excepción de la ropa, que es outlet a un muy buen precio pero todos los palos es de segunda mano para que me digan, si un palo está, el precio puede estar entre 200 o 300 euros nosotros lo tenemos por 80, 70 o 90 euros es decir, la diferencia es abismal para que todo el mundo pueda jugar un juego de palos puesta entre 600 y 700 euros nosotros podemos tenerlo entre 150, 180 euros que ahí hay una gran diferencia sobre todo para los que inician el mundo del golf que no vaya a desembolsar una gran cantidad económica la verdad es que sí, hombre, aquí es un descanso porque además el que tenga, por ejemplo, varios hijos y todos, pues, muerte, tú tienes un hijo, dos o tres pero quiere que todos se forman de la misma manera darle a todos por lo menos las mismas oportunidades aunque a uno ya no le guste y lo deje pero, o sea, que es un gasto, es un costo para empezar, tú dices, bueno, ya cada uno pues luego que se vaya comprando su material pero ya para comenzar ya contamos con algo económico o sea, es increíble lo que ofrecéis Exacto, esto sobre todo es cuando empiezas a jugar cuando tú vas a dar clase el coste del palo es cero es decir, tú vas, quieres empezar a jugar golf te haces socio de enjoy 40 euros al mes y te damos todo el material, todos los palos para que tú puedas ir a tener cero costes Oye, pues, de verdad, me he quedado porque no lo esperaba o sea, gestionáis lo que es el campo lo que es la tienda y lo que es el bar, restaurante lo gestiones también vosotros Sí, bueno, lo tenemos arrendado pero sí, también está dentro de enjoy que tiene que llevar una pauta Para todos los servicios, diríamos Exacto, tiene que llevar una pauta de enjoy Bueno, pues hablaremos de todo el equipo profesional vamos a saludar un poquito también además que, de verdad que te digo que en todos los eventos, ahí está él, ¿sabes? ahí está, siempre hablándonos de enjoy aprovecha, aprovecha todos los momentos todo, ¿no? Me hacía gracia porque la, bueno la reciente comida que tuvimos, ¿no? que nos vimos y tal había, bueno, pues, unas señoras y tal y decía, bueno, fíjate para reunirnos y así, así con la clínica que hay varias señoras y hacerlo o sea que para todo por ejemplo, estaba hablando de una escuela de modelo para las niñas, para todo eso es también más trabajo, pues, que gestiona tú ¿no? Es tu parte, ¿no? Diríamos, ¿no? Sí, sí, esa es la parte que me toca a mí a mi compañero le toca lo que es la parte de las clases y de gestionar todo eso y a mí es más las relaciones públicas y dar a conocer este deporte tan bonito y dar también nuestras academias que como ha dicho Diego son, tenemos dos y lo que queremos sobre todo es crear una cantera por eso lo de los niños tenemos que crear una cantera para que salga un futuro campeón de aquí, de Marbella Qué bonito, o sea, de hecho van autobuses, ¿no? ¿Tenéis todos los martes cada día, no? No, tenemos un día al mes va un autobús de un colegio público o privado de Marbella, de San Pedro para visitar nuestras instalaciones y ahí pasamos dos, tres horas muy divertidas con ellos les damos unas pequeñas nociones de golf y la verdad es que lo pasan muy bien Julián, yo es una cosa que te dije que, bueno, pues que siempre tenemos las dudas y como avanza tanto los estudios y las cosas, ¿no? ya el periodismo ya se llama de otra manera todo cambia, ¿no? entonces el ser gerente de un club o de un campo ¿qué conlleva? ¿que hay que tener mucha experiencia o hay que tener muchos estudios o de todo un poco ¿en qué consiste ser gerente? Básicamente consiste ya no solo en la experiencia siempre la experiencia es buena pero sobre todo en ilusión en tener ilusión y en creer en un proyecto tan bonito como es este o sea, en estar enamorado de un proyecto y es lo que me pasa a mí estoy totalmente enamorado de este proyecto y por eso lo llevamos ahí también, claro pero tiene que ser difícil, ¿no? porque tienes que gestionar muchas cosas y bueno, y superar porque hay muchos campos de gol y entonces pues superar esto y casi que el tuyo destaque entre todos es complicado, ¿no? Sí, bueno nosotros en ningún momento queremos entrar en guerra ni en conflicto con nadie porque todos la tarta es demasiado grande como para que cada uno tenga su trocito o sea y entre todos lo que queremos es ayudarnos porque lo que nosotros hacemos es entrenar y preparar al jugador para que en el futuro pueda salir a los campos de golf a jugar por lo tanto si tenemos muchos acuerdos con la mayoría de los campos y con ellos para acuerdos para Greenpeace nuestros socios tienen los Greenpeace más económicos entonces lo que estamos haciendo es preparar al jugador para que luego vaya a consumir en ese campo por lo tanto todos nos ayudan perfectamente tenemos cabida a todos es decir como explicaba Julián nosotros tenemos 100 niños y tenemos como otros 130, 140 adultos que estamos preparando para ir al campo ya el 80% juegan ¿dónde van a jugar? nosotros campos no tenemos pues van a la Quinta van a Loa van a diferentes campos de la zona es decir como he dicho guerra, entren no, ninguna al contrario preparamos unos ciertos jugadores donde a nosotros nos hacen los clubes de golf unos precios muy buenos que creo que es razonable que la gente del pueblo tenga otros precios que no el turismo porque es razonable es obvio y le damos una clientela que si nosotros no estábamos posiblemente esa clientela ellos no tendrían por lo tanto es compatible 100% ¿de cuántos metros disponéis en Enjoy Academia? pues vamos a ver en Banús las instalaciones son bastante amplias yo creo que puede tener fácil como unos 35.000 metros 35.000 metros cuadrados y en Atalaya quizá un poquito menos hablamos de las zonas de la zona patengrín de la zona approach y el juego largo sin Atalaya de esquina a esquina para que me entiendan justo entrarán creo que son 45 jugadores pegando al mismo tiempo o sea que es importante yo creo que que la de Banús es una de las academias mejores que podemos tener en España por las dimensiones ubicación y en general todo es un lujazo vamos un lujazo de la academia Marbella Marbella no sabe qué academia tiene porque la verdad es que como todo acabo de decir es un lujazo es un sitio increíble y que además queremos que el pueblo vaya por eso tenemos esos precios tan populares claro ¿con qué equipo actualmente contáis de profesionales en la academia? nosotros tenemos cuatro profesores y dos que los utilizamos cuando más más afluencia de público tenemos entonces seríamos seis y yo que hago un poco más de diríamos cuando damos las clases superiores que sean le llamamos masterclass o cuando hacemos un clinic entonces cuando yo sí aparezco para dar esas clases los seis profesores tienen el mismo protocolo tienen un protocolo que a todo el mundo le tiene que hablar exactamente igual si se presenta buenos días me llamo fulanito y soy maestro de golf o soy asistente y voy a impartir las clases y entonces empieza y el siguiente profesor diría exactamente igual pero las clases serían a lo mejor de aprocho todos tenemos protocolo además tenemos un control muy estricto de cada jugador es decir si a mí me toca trabajar de diez a dos que empezamos con las clases tuteladas yo tengo que llevar un control de esos alumnos si yo te digo a ti que tú tienes un defecto del grip yo tengo que tomar nota que tú tienes un defecto del grip si tú te quedas o vienes a las cuatro de la tarde que empieza por la tarde las clases y le toca a mi compañero y estás tú otra vez mi compañero leerá el informe que yo he pasado sobre ti y dirá ah tienes el grip mal mi compañero yo tiene el grip mal por lo tanto ten cuidado con este grip si aquí no vamos a intentar porque sea muy económico no no al contrario porque sea económico tenemos que tener la mejor escuela y un control de nuestros alumnos increíble si no no funciona porque yo te puedo hablar a ti del grip el otro te va a hablar del back swing y así no funciona es la mejor publicidad que os podéis dar el boca a boca que la gente hable bien y esté contento con las clases y bueno el referente al idioma también porque aquí en Marbella tenemos más de 140 nacionalidades diferentes con lo cual el idioma pues me imagino que puede ser un obstáculo para la persona que vaya a apuntarse a dar clase imaginaros un país que no conoce y encima otro idioma ¿estáis preparados también para este tema? ¿te contáis con...? sí, bueno lo único que estoy buscando por activa pasiva y me cuesta mucho es encontrar un profesor ruso porque ahora se ha puesto de moda en Marbella y se ha puesto de moda el ruso pero sí, mira tenemos un profesor que domina el alemán perfecto cinco años trabajando en Alemania como ruso de golf inglés nativo español es obvio o el andaluz vamos a llamar el andaluz ¿no? porque ya a veces no lo sabemos como hablemos rapidito y comiéndonos la mitad de las palabras a ver que nos entiende ¿no? vale y francés es decir tenemos una variedad bastante importante ¿no? y como te digo nos interesa mucho el ruso pero bueno el profesor ruso de momento es complicado porque en Rusia hay un poco golf y no sé si existe cinco o seis o diez profesionales rusos hay muy pocos ¿no? pero buscamos a alguien que pueda empezar a dominar un poquito el ruso por la demanda ¿no? que tenemos yo creo que con esos cinco o seis idiomas está muy bien oye estupendo ¿no? ¿hay que tener cualidades para jugar al gol? hay que tener ya ¿no? como dice bueno que el pintor ¿no? el artista tiene que tener unas cualidades de pintura tiene que tener cualidad de uno ya para apuntarse a jugar al gol? nuestro dilema es que cuanto más juego más suerte tengo es decir cuanto más entreno mejor voy a jugar mira no nosotros a mí el golf me apasiona yo llevo pues 40 años en el mundo del golf me apasiona y lo que más me apasiona es que yo puedo jugar solo puedo jugar un niño de seis años y puedo jugar una persona de 80 años esto es importante es decir en el tenis que me encanta el tenis y de vez en cuando lo practico y el padel lo practico muchísimo pero a cierta edad ya no te mueves igual en golf no te mueves igual pero existe una cosa que se llama handicap yo tengo handicap cero y tú cuando empieces tendrás handicap 36 y después de tres meses me puedes ganar a mí y yo llevando 40 años por tu handicap es la categoría como jugador que te se da ¿no? o sea que eso también lo enseñáis por ejemplo el handicap el handicap lo damos esto es de la federación andaluza de golf con la española nosotros tenemos tenemos un AM que es la licencia que podemos dar estamos preparados para dar esa licencia a nuestros amateurs damos licencia amateurs que eso era importante también destacarlo ¿no? exacto porque los que van buscando es hádica y bueno pues es hándica y ya está nosotros lo damos bueno realmente del gol pues habría mucho que hablar y eso porque yo comencé diciendo que me parecía siempre me ha parecido un deporte de precisión es correcto o sea es un deporte o como lo definiría y como definiría este deporte es un deporte de precisión es un deporte de sangre fría de concentración de físico pensamos que no que el físico no es importante esto es un deporte de viejo no, no pensé que un deporte de viejo de físico o sea yo actualmente sigo compitiendo a nivel senior y de tres a cuatro días de semana voy al gimnasio para estar bien físicamente porque hay que caminar durante cinco horas y no solamente caminar durante cinco horas es decir si yo me fatigo físicamente mi mente no reacciona no trabaja igual por lo tanto físicamente tengo que estar bien para que mi mente esté bien físicamente y pueda entrenar y pueda jugar competir a un nivel importante ¿vale? por lo tanto es importante la física ¿organizáis torneos? ¿cuántos torneos realizáis al año? ¿tenéis alguno en mente para irlo ya diciendo? sí, sí pues nosotros organizamos torneos y este año tenemos un circuito en el cual creo que son ocho torneos los que tenemos a lo largo del año ya hicimos uno en enero en el campo de Gofre del Paraíso y ahora el próximo lo tenemos el 22 de mayo que lo tenemos en Atalaya entonces eso va a ser un circuito donde todos nuestros socios van a los pueden jugar claro y van a competir para una clasificación final entonces luego en diciembre tenemos la clasificación final el torneo final donde se le dará una orden de mérito al ganador y pero bueno básicamente es para que ellos se diviertan y lo pasen bien porque ahí en el año este sobre todo que llevamos con las clases lo que sí se está creando es como una familia entonces ya nos piden oye ¿cuál va a ser el próximo torneo? después del torneo nos vamos a la entrega de premios solemos hacerlo con el patrocinador en algún restaurante y tal y ahí pues cada vez se está haciendo más piña y es lo que cada vez busca más nuestro cliente bueno los premios también es una motivación porque yo he escuchado a jugadores vamos a apuntarnos que hay buenos premios es una motivación de jugar y tal y luego también está gracioso porque cuando hemos ido también hay grupos por ejemplo abogados contra médicos o no a más de casa bueno que también hay estos tipos de grupos que son muy divertidos que tú dices bueno que es simpático como compiten y luego pues tan amigos y tan graciosos y en Enjoy tienen cabida toda clase de grupos porque como ha dicho mi compañero es que puede jugar un niño con 6 años hasta una persona mayor que tiene 90 años tenemos algún socio así también de esas edades por lo tanto tienen cabida toda clase de personas estupendo me imagino que tendréis vuestra página claro en Enjoy Academia por lo que si ponéis cosas subís pues torneos gente que quieran apuntarse o promociones también para pues para niños para y tal que por si lo queréis decir cierren vuestra página y así en todo que si nos hemos quedado con alguna pregunta y tal pues puedan ponerse directamente en contacto con vosotros y seguir pues con vosotros preguntando y resolviendo dudas claro que sí si nosotros tenemos la página web que es enjoygolfmarbella.com donde de ahí tenemos todos los acuerdos que tenemos con los campos los torneos que vamos a hacer la parrilla de clases en fin toda clase de información los profesionales que están que están dando las clases así que en enjoygolfmarbella.com tienen toda la información pues muchísimas gracias Darula también la enhorabuena a vosotros y a Enjoy Academia que ya lleváis un año me habéis dicho que hacéis un año ahora así que felicidades porque realmente si hablamos de un director y bueno alguien que gestiona todo es un gerente pues lo está ahí gestionando fenomenalmente bien porque en un año todo lo que se ha escuchado decir de Enjoy está en todos los sitios con los niños con todo y la verdad es que es una alegría que tengáis un servicio además que yo no sabía que era de segunda mano que con lo cual por los precios no hay que tener esa preocupación ahora no es como gastar y ahora para que al niño no le guste es lo típico como que va a estudiar piano ahora he comprado un piano y al niño no le gusta y me he gastado pues igual que una equipación pues también vale dinero y tenéis unos servicios maravillosos que os define pues la diferencia de otras academias quizás así que enhorabuena y a todo el equipo que hay detrás de Enjoy Academia ya sabéis que vuestra casa que vengáis a anunciarme cursos o torneos cuando queráis y si no seguiremos por internet y tú sabes que tienes en Enjoy también tu casa venga intentaremos de ir también a veros un día muchas gracias muchas a vosotros gracias vamos a hacer una pequeña pausa vamos a publicidad y enseguida nos vemos vamos a ver